El tiempo es mi enemigo como quisiera matarlo Pero es intangible, sé que solo puedo odiarlo Otra vez saqueando con el pulso acelerado Muriendo por tenerte, teniéndote a mi lado El tiempo cura todo pero no cura a mis padres No cura las heridas de mi batalla constante No cura el pasado, no regresa ni un instante No cura mis miedos, solo es un relajante Soy un caminante de esta vida pasajera Tengo dos boletos para usarlos cuando pueda Uno para vivir, uno para cuando muera Me hubiera gustado más gastármelos a la inversa Quisiera haber podido pero el hubiera no existe Hoy solo me queda ser un payasito triste Este maquillaje no oculta mis cicatrices Pero esta sonrisa es sincera y nunca finge No es fácil comprender la esencia de tu existencia Eres maestro y verdugo, realista por excelencia Delicado cada paso es crucial si no lo entiendes Varioso como el oro, eres rico cuando tienes El tiempo compartido es lo mejor que hayas sentido Recuerdo que estoy vivo junto a mis seres queridos Si es que la vida es un buffet con producto surtido Un inmenso escenario con un libre albedrío Mi amor no es por la vida, es por lo que representa El tiempo nos permite descubrirnos, no hay receta Podemos contemplar el arte de existir De aprender y percibir que al nacer hay que morir Tu paso sobre mi piel es evidente y complejo Me sorprende al despertar y ver mi cara en el espejo Mi vida pasa por mi mente en un segundo y al siguiente Comprendo mi experiencia, la he ganado por tenerte El tiempo es bien en mi, time is killing me Pero no puedo pararlo, fate comes from me El tiempo es bien en mi, time is killing me Pero no puedo pararlo, fate comes from me Viajando por la acera, perdido sin matices Voy buscando tonos que me alejen de los grises Somos como cómplices en esto de vivir Podría decir que solo es un paseo para morir El tiempo es mi enemigo, me devora el segundero Las horas nos ahorcan, son como una soga al cuello Ay madre mía, como extraño el ser pequeño Los únicos problemas serán los de mi cuaderno Es duro imaginarme que me mata el minutero Y no puedo hacer nada para poder ser eternos Al menos a mi madre, al menos a mi padre Al menos a mis hermanos y a los que siguen mi viaje Y a los que siguen mi viaje Y a los que siguen mi viaje Es el umbral, el historial, es la herramienta Muestra que no soy nada, estoy de paso en el planeta Alguna vez pensé que la vida era larga y tranquila El tiempo me mostró que no es segura, es fría Quise viajar en el tiempo que no se apague mi vela Volver a ser un niño y que no muera mi abuela Pero estoy satisfecho pues trato de aprovecharte Tampoco eres mi aliado porque sueles traicionarme Me matas, me desgastas, es el precio de enseñarme Te invierto en lo que quiero y te olvido en lo importante El tiempo es mágico, es trágico y es revolvente Terminas y comienzas, nunca paras de entenderle Nos pone a todos donde debemos estar Quien se queja no comprende que es momento de actuar El tiempo horizontal no sirve porque se olvida El tiempo vertical es nuestra única salida El tiempo es mi enemigo, time is killin' me Pero no puedo pararlo, fate comes from me El tiempo es mi enemigo, time is killin' me Pero no puedo pararlo, fate comes from me